Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Elsa Mendota por la localidad 2. Me alegra mucho presentarles al campesino casanareño Alirio Barrera, reconocido a nivel nacional como uno de los mejores gobernadores del país en la última década. Por estadísticas en gestión entregados por entidades como Colombia Líder, mediciones de la FND, entre otras. Logró llevar cuatro universidades públicas a casanare. Construyó dos grandes sedes del SENA para que los campesinos pudieran estudiar en la modalidad e internado. Amplió la oferta educativa en un 280% para el casanare, convirtiendo a los llanos en un destino de ciudadela universitaria en el oriente colombiano. Amplió y su vida al de Alirio Barrera es una grandiosa historia de superación personal. Luego de su gobierno exitoso, trabajó como asesor de las Naciones Unidas para las Regiones. Alirio Barrera, bienvenido a este foro donde salta el próximo presidente de la República con la voluntad de Dios. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días para todos. Le agradezco a Dios primeramente esta nueva oportunidad que me da de estar hoy acá en Santa Marta, compartiendo con estos compañeros de tan alta calidad. Que les decía en una entrevista, algunas personas son dignos de estar en una final disputando la presidencia de la República de Colombia. A todos ustedes, mi saludo especial, doctora Nubia Estela, honorable senador, honorio, gracias por estar acompañándonos. Al Partido Centro Democrático, por la organización de estos foros de frente a la comunidad, llevando nuestras propuestas y dando a conocer, no solamente nuestra historia de vida, sino nuestros resultados en la administración. Al presidente Uribe, mi saludo cordial y a su familia, y de verdad, gracias por hoy todavía ser el estandarte que sostiene gran parte de nuestro país. Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a todos los que han creído en usted. A todos ustedes, muchas gracias. Y hoy nos corresponde un tema que es, yo creo que de los más que atacan la agenda nacional, la corrupción. Y hablamos todos los días de crear y crear leyes y estatutos anticorrupción. Las leyes están creadas, en su mayoría. ¿Qué tenemos? Que aplicar estas leyes y que exigir que se apliquen por parte de los entes de control también. Hay una ley, la 1712 del 2014, la 1474 del 2011, está Estatutos Anticorrupción, viene la ley de pliegos tipo que el presidente Duque ha formulado y ha impulsado últimamente, con algunas cosas que hay que ajustar de pronto porque a veces dicen que se hace la ley y el tramposo ya está mirando cómo hace la trampa. Y a veces se presentan unas situaciones difíciles donde se presentan empresas de pronto de los extremos, por decir acá se presenta una empresa de los llanos, para hacer un contrato de dos mil o tres mil millones de pesos. Y resulta que mover su empresa hasta acá le sale muy costoso y lo que hacen es empezar también a negociar estos contratos y a tratar de ganar algún resultado y también se presentan inconvenientes. Yo fui gobernador y presencié esas cosas. La ley es buena, el estatuto es bueno, pero hay que tener cuidado con algunas cosas también, como por ejemplo los municipios de sexta categoría, a los cuales tienen una o dos personas para revisar los procesos de contratación y donde llegan 70, 80 ofertas, no tienen la capacidad ni siquiera en seis meses o un año de poder revisar. Y aquí también se empieza a motivar todos estos temas de la corrupción. Yo pienso que ya están hechas las leyes. Ahora que nos toca iniciar también un proceso de prevención para que esto no suceda. La prevención es importante y cómo la manejamos en nuestro gobierno en Casanare. Un grupo élite se encargaba de estar vigilando todos los procesos para que tanto los temas de entrega de recursos fueran en su mayoría por avance de obra, por actas parciales en avance de obra y tratar de disminuir un poco los anticipos. Yo pienso que esto se tiene que llevar a cabo porque las empresas que se presentan siempre manifiestan en los pliegos que tienen hasta tres veces la capacidad para un contrato de estos, pero solamente en papeles porque en realidad a veces no tienen ni siquiera con qué arrancar la obra. Hay que ponerle atención especial a todo este tema, exigir que se cumpla y que el corrupto sea castigado, que aquel que se apropia de recursos del Estado pague con su patrimonio, pero que también pague con cárcel. Se tiene que dar en Colombia estas cosas, pero tenemos que aplicar también un proceso de prevención. Los auditorías y los cuerpos de vigilancia, de parte no solamente de los centros de control, sino también del gobierno que esté pendiente de todos estos procesos. En mi departamento lo hicimos, el departamento más corrupto del país. No tenía cómo funcionar, sin regalías. ¿Y cómo es que logramos nosotros pagar las deudas, dejar superávit, dejar ahorro, dejar cuatro universidades públicas, bajar el índice de pobreza del 56% al 18.3%, el desempleo del 26% al 9%, subir la competitividad 12 puestos, llegar a ser el más productivo del país, cobertura del 270% en educación superior pública y hoy todos los casanareños, todos los casanareños, el único departamento del país donde pueden ya tener la posibilidad de ingresar a la educación superior pública hasta la familia más pobre de Casanare. Hay un tema importante. ¿Qué encontramos en nuestro gobierno? No teníamos cómo funcionar. Por corrupción, por malos manejos de regalías, nos quitaron gran parte de las regalías. ¿Y cómo es que terminando? Primero fui el gobernador, primer gobernador que terminó cuatro años de gobierno en Casanare. En segundo lugar, tuvimos las regalías mejor invertidas de Colombia junto con Rizaralda. Y hoy todavía Casanare ostenta el primer lugar en manejo de recursos del Estado y en manejo de regalías. ¿Qué hubo que hacer? Y creo que es el gran desaguadero que tiene el presupuesto nacional. Nosotros empezamos con una reducción del gasto de funcionamiento. Nos tocó reducir casi el 43% del gasto de funcionamiento. Y entonces encontramos en situaciones donde habían 40 camionetas que solo se necesitaban 5. Dígame si no es corrupción si yo sé que no necesito todas esas cosas pero las contrato para pagar favores políticos. Eso también es corrupción. La reducción del gasto de funcionamiento del Estado se tiene que dar ahora. Yo reduje en un 43%, logré pagar las deudas, sanear el departamento y ponerlo como uno de los departamentos con más desarrollo en el país. ¿Qué tal si reducimos el presupuesto de funcionamiento de la nación por lo menos en un 10% o en un 15%? Nos ahorraríamos casi 30 billones de pesos por año. Lo que es referente a dos reformas tributarias y dejamos de estar, perdónenme la expresión, jodiendo a la gente clavándole más impuestos día por día. Miren, hay muchas formas de atacar la corrupción. El presupuesto de funcionamiento hoy es el 59%, 209 billones de pesos. Para inversión solamente está el 17%, que es algo más de 60 billones de pesos. Y el servicio de la deuda está más alto que ni siquiera el presupuesto de inversión. Yo no puedo, como administrador, un presidente, un gobernador, tiene que ser gerente y tiene que ser administrador y aprender a poner cada pesito de una forma que produzca y que genere resultados. Encontramos, éramos los líderes en obras inconclusas en Colombia y creo que hoy el Magdalena está peleando ese honroso primer lugar. Llegué con una premisa, lo que está ahí son recursos del Estado y lo que yo manejo también son recursos del Estado. No me importa quién los arrancó, no me importa quién los inició, son presupuestos del Estado y yo tengo que tener la gallardía y la capacidad de entender que debo terminar esas obras. Terminamos 40 obras inconclusas en Casanare y fuimos los líderes en recuperación de recursos del Estado. La Contraloría tiene el dato. Y aplaudo hoy la gestión que hizo el señor Contralor Pipe Córdoba. En lugar de estar, ya, o sea, obviamente hay que castigar al bandido, pero vamos a buscar soluciones. Nos ayudaron a través de la Contraloría y la Procuraduría y logramos rescatar más de 380 mil millones de pesos en obras inconclusas en nuestro departamento. Eso tenemos que hacer. Pero tenemos que empezar desde casa. Tenemos que empezar a que se acaben los puestos de corbata. Puestos pagando compromisos políticos. Todo el mundo tiene que producir. Colombia es una gran empresa y estamos en una situación supremamente difícil donde todos tenemos que amarrarnos el cinturón. Y tenemos que saber invertir cada pesito del presupuesto. Hoy en Colombia hay 1.771 obras inconclusas donde casi 24 billones están a punto de perderse recursos de los colombianos. Tiene que haber una ley. Hoy tenemos que hacer un bloque de búsqueda de esas obras inconclusas en Colombia empezar a terminarlas empezar a buscar los culpables de que esto esté ahí y entregarlas al servicio de la comunidad. Y si no de lo contrario vamos a mirar cómo día por día aumenta este número. Como presidente de la República tengo la responsabilidad no solamente de manejar bien el presupuesto sino de mirar dónde están estos desfalcos dónde están estas pérdidas dónde están estas obras y empezar a buscarlas para entregarlas recuperar los recursos de alguna manera mediante todos los mecanismos legales que los corruptos paguen pero que paguen no es crear cada día más leyes las leyes están hechas vamos a exigirles que se paguen estos recursos y que los bandidos que los corruptos paguen también por sus hechos en la cárcel hay algo muy importante y siempre he dicho lo siguiente en Colombia se han perdido los valores y los principios de la sociedad y es porque cuando nosotros desde niños nos enseñaron a respetar la patria a quererla a conocer la historia de la patria hoy tristemente se preocupan más por otras especies de adoctrinamientos para destruir al país que para protegerlo ¿qué tenemos que hacer? yo pienso en mi gobierno si Dios lo permite tenemos que implementar unas cátedras obligatorias desde los preescolares tenemos que enseñarle a los niños a querer la patria tenemos que enseñarle a los niños a respetar la patria y de algo estoy seguro un niño que se levanta queriendo y respetando su patria es un adulto que no se la roba y no la quiere destruir eso también es un sistema de prevención para que esto no siga sucediendo esto también permite que tengamos una sociedad mucho más equitativa mucha más justa y pensando diferente a lo que hoy nos están levantando nuestros muchachos alguien dijo un nombre de alguna entidad el país la conoce tristemente nos están permitiendo que desde allá desde los colegios se levanten sistemas de corrupción porque la primera corrupción está ahí personas que tienen hasta 3, 4 pensiones ganándose en 30 ganan más que el presidente de la república en muchas de estas cosas y no se le da la oportunidad a los muchachos que salen de la universidad a tener su primer empleo yo decía con un sueldo de estos de 30, 35 millones usted contrata 10 muchachos universitarios para ampliar la cobertura educativa en todo el territorio nacional pero hay que ponerle atención hay que tomar medidas ya como le digo me levanté haciendo empresa me levanté trabajando mi padre me enseñó a ganarme la plata honradamente con el sudor de mi frente y cuando el presidente Uribe me dice para la candidatura a la gobernación que fuera el candidato a la gobernación de Casanare le dije presidente yo no necesito de eso yo trabajo yo hago empresa si hay algo que no me gusta y jamás pienso es vivir de la política y llega y me dice por eso es que quiero que sea usted y entregamos los resultados que jamás en la historia se ven entregados en un gobierno ustedes los pueden verificar toda cosa que yo le digo lo pueden verificar desde su celular ¿cómo es que trabajando transparentemente se pudo bajar el índice de pobreza hoy el índice de pobreza del Magdalena está sobre el 59% y entonces creemos que la costa es solo playa, brisa y mar y allá detrás de esa playa, brisa y mar hay necesidad casi más grande que cualquier territorio de Colombia y entonces me dicen que es que yo goberné a Casanare pero que es diferente la nación digo la necesidad de Casanare cuando yo lo tomé pobreza desempleo corrupción inseguridad servicios públicos insatisfechos esa no es la misma necesidad que hay en todo el país con diferente cultura pero es la misma yo no vengo a decirles que esto se puede hacer yo vengo a decirles que esto lo hice en mi departamento y cualquiera de ustedes puede verificar y llamarme mentiroso fui el primer gobernador en la historia de Casanare que cumplió cuatro años de gobierno y al terminar mi periodo no tenía ni siquiera una denuncia y me las quisieron hacer todas así que hoy lo que yo les puedo decir es que lo que hicimos allá lo podemos replicar a nivel nacional a una escala mayor todo el país está sufriendo de lo mismo tengo la necesidad tengo la capacidad de hacerlo me siento con la capacidad de pararme ante ustedes y decirles que he manejado los recursos del estado con transparencia y que eso trajo desarrollo a mi departamento y hoy quiero manejar los recursos de la nación con la misma transparencia y que Colombia se ponga a andar con paso firme ante el mundo porque lo podemos hacer Colombia se convertirá en el país de las oportunidades muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga gracias gracias gracias